¡Familia! Marcos 6, 34, 44. Y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó, denles ustedes de comer. Ellos dijeron, ¿quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselos? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron, hay cinco y además hay dos pescados. Entonces les dijo, que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo, repartió los dos pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse. Incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan, sin contar lo que sobró de los pescados. Los que los habían comido eran unos 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hoy estoy armando mi proyecto de vida para este año, recuperando el proyecto de Jesús, la primera palabra, el primer sentimiento que he de tener es la compasión. Es lo que aparece en el texto. Jesús sintió compasión y amor de nuestro Dios al ver a sus hijos como ovejas sin pastor. Señor, esto hace que se olvide uno de sí, aunque esté cansado. Él sigue enseñándoles, los instruye con calma, porque siente amor y compasión. Hoy el Señor nos sigue invitando a todos a implicarnos, a ponernos en movimiento, a ponernos de pie y en camino, a no permanecer indiferentes, cómodos o pesimistas ante la situación de nuestros hermanos, aquellos que usted y yo sabemos que sufren o se pierden por no tener quien les hable de Dios. Hemos de satisfacer el hambre material, pero el primer hambre que hay que satisfacer es el hambre de Dios. Y para ello hay que tener amor y compasión, no pesimismo ni comodidad. Salir de sí, estar en movimiento, estar activos, escuchar qué quiere Dios. Y Dios siempre quiere que su palabra sea alimento para todos. Feliz día, mejor jornada y muchas bendiciones.